En las últimas horas, un operativo conjuntamente con el Ejército Nacional Policía Nacional logra la captura de 10 personas, la incautación de máquinas pesadas y rescatar 6 hectáreas que venían siendo explotadas de manera ilícita. Información brindada por integrantes de la Red de Participación Cívica e integrantes del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía Cesar, en la cual se daba cuenta de la explotación ilícita de yacimientos mineros en un terreno lo que estaba generando un daño ambiental para el ecosistema del sector. Por lo anterior, se adelantan las actividades de Policía Judicial para obtener la respectiva orden de registro y allanamiento. Con esta orden judicial, se coordina el operativo con el acompañamiento del Ejército Nacional. Unidades de la Policía Nacional llegan hasta el kilómetro 3, vía Mariangola-Bosconia, Finca Villaclara, donde se llevó a cabo procedimiento de registro y allanamiento emanado por la Fiscalía, en el cual se realizan las capturas de Antonio Blanco, Porfirio Turizo, Wilfrido Gómez, Carlos Montoya, Julio Hernández, Edilberto Betín, Carlos Turizo, Rubén Duarte, Abel Ibarra y Carlos López. Los anteriores fueron capturados por daños en los recursos naturales. De igual manera, se incautan dos excavadoras, un bulldozer y tres bolquetas. Personas capturadas y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Votar por Aníbal por el Consejo es porque es una buena elección para mí, tanto para mis compañeros y sabemos que él tiene unos buenos proyectos que nos pueden ayudar más adelante a nosotros, a la comunidad.